¿Qué tal mi gente? Bueno, están preparando un nuevo sálvame de luz. A ver, no es un sálvame de luz al uso, es decir, no están preparando un sálvame con Jorge Javier, con Belén Esteban y nada por el estilo. Al menos de momento no se sabe quién serían los que están ahí, a lo mejor estoy hablando muy ligero y al final meten a Belén Esteban y a Jorge Javier. Pero bueno, en un principio la idea es hacer algo parecido de lo que se hizo con un programa especial de Ana Abregón, que lo produjo en Mandarina Televisión, la productora de Mandarina, con Santiago Costa, que estuvo muchísimos años con el programa de Salsa Rosa y el cual pues volvería a primera plana, no dirigiendo, sino presentando el programa. A ver, yo todas las probaturas que se puedan hacer, visto desde fuera siendo objetivo, está muy bien. Un programa, evidentemente, está hablando en prime time del corazón para el viernes noche, para competir con la voz y yo lo veo todo muy bien. Pero, si hay algo que más o menos, entre comillas, les está funcionando, que son las películas que están aceptables en audiencia, es decir, y lo he dicho siempre, porque se obcecan en querer luchar, ya os acordáis de la noche, la última noche, el programa de Sandra Varneda, con el otro compañero que hizo un comentario desafortunado sobre una chica y en fin, ya recordáis, ¿no? Bueno, eso fue un fiasco total este verano. Creo recordar que coincidió incluso con un viernes que ya estaba tardear. Creíamos que iban a poner otra cosa y que era para mientras, para el verano y bueno, duró un poquito más, pero bueno, al final, evidentemente, lo quitaron porque no daba la talla. Ahora, ¿qué pasa con las películas? Contra la voz. La voz es un formato ya hecho, con cohesión, con unos espectadores fiel. En el caso de las películas, pues depende de lo taquillera que pueda llegar a ser la película. Hay semanas que tiene grandes audiencias y hay semanas que tiene un poquito menos, pero digamos que con las películas va sobre seguro en el sentido de, dependiendo de la película, pues te asegura pues 300.000 espectadores, 400.000 espectadores, más que la última noche, que era una probatura que se sabía que era un disparo al pie. En el caso de este nuevo programa de Prime Time, pasa lo mismo que con tardear. Es sustituir un Sálvame de Luz, un Viernes de Luz, sustituirlo por un programa un poco más blanco, con lo cual estamos en la misma. No creo que llegue a la audiencia que tenía Sálvame de Luz, ni el sábado ni el viernes, no creo que llegue a esas audiencias, que tampoco que fueran muy buenas con respecto a lo que emitían, ya fuera en tu cara me suena, o ya fuera la voz, dependiendo de, ya sabéis, la contraprogramación que hacían. Dudo mucho que vaya a poder hacer algo contra la voz, es que estamos hablando de que Antena 3 se ha hecho con programas, algunos y muchos de los que tenía Telecinco, muy buenos, y creo, en mi opinión, que competir contra la voz, competir contra Pasapalabra, El Hormiguero, y este tipo de programas, que además venían de Telecinco, y los perdió Mediaset, me parece que es muy complicado. Y yo creo que casi era mejor asegurarse el viernes con películas taquilleras y poder, sé que muchas veces quedan muy atrás de ello, de la voz, pero no quieras que no, salvar la noche, todo lo que sea tener más del millón de espectadores, salvar la noche, y en casi todas las noches, gracias a las películas, lo obtienen. ¿Quieren ahora volver a hacer algo parecido de la última noche, pero con Santi Acosta? Yo lo veo complicado, sinceramente, pero bueno, vamos a ver exactamente qué noticia es la que hay, esto es más o menos brevemente mi opinión. Telecinco prepara un nuevo programa de corazón para volver a competir en el prime time de los viernes. La cadena trabaja con mandarina para sacar adelante este formato de corazón para competir contra la voz en la noche del viernes, tras el fracaso de la última noche, valga la redundancia. Tras no acertar con la última noche, Telecinco ha comenzado a trabajar en la nueva oferta, con lo que ocupar el prime time de los viernes, yo me imaginaba que tarde o temprano iban a volver a insistir en esto. Quizás si Tardear hubiera ido bien, igual que pasó con Sálvame, si Tardear hubiera ido bien, hubiera tenido, yo qué sé, 14% de audiencia todas las tardes, pues estaríamos hablando de Tardear de Luz, seguramente, ¿no? Con otro nombre, evidentemente, pero seguramente estaríamos hablando de una excisión de Tardear y hubiera estado bien, ¿no? Hubiera estado bien porque si al final gusta, oye, oye, que el fichaje de Quique Quintana, ojito, porque este tipo de, parece una chorrada, es una persona nada más que pueda cambiar un programa, pero este tipo de cositas en plan Torito y demás, al público como que le da un meneo, ¿no? El hecho de que haya contratado una persona que entra de vez en cuando y te agita un poco el personal y el plató. Y yo creo que con ese fichaje de Tardear va a ganar entero. Mientras sí, mientras no. Os cuento lo que hay aquí y ya está, es lo que hay. La cadena de media se ha comenzado el trabajo de un formato de nuevo cuño con producciones mandarinas que, como sabéis, tiene en boca de todos y código 10 dos programas de la A4 que están teniendo muy buenos datos de audiencia pese a ser en la A4. De hecho, es lo que está salvando a la A4 porque, bueno, en boca de todos, código 10 y Fairdates es lo que está salvando a la A4. Según informa 20 minutos, lo que es seguro es el género, pues se trata de un espacio de corazón, contará con actualidad social, entrevistas a personajes famosos y mesas de debate de actualidad a falta de concretar sus contenidos. El citado medio apunta a Santiago Costa como posible presentador, lo que supondría su regreso a primera línea como un programa fijo en Telecinco. Ya condujo aquel programa de Ana, de Ana Obregón, que se llamó Ana, un especial que no recuerdo las audiencias, sinceramente, y no sé por qué no las dice aquí, hubiera estado interesante. Pero bueno, ya sabéis que es Santiago Costa con Salsa Rosa, la gente, pues bueno, ya es verdad que tiene predeterminado, pues a lo mejor un sector, un grupo de personas que tendría metida en el bolsillo, pues porque él, aparte del programa este de Ana, en Salsa Rosa, pues es muy conocido y bueno, yo creo que podría tener su oportunidad. Insisto, creo que estaría mejor las películas y no tropezarse con la voz porque creo que va a ser un tropiezo, pero bueno, es verdad que es una oferta distinta, es una oferta distinta a la voz, con lo cual sí puede haber una competencia feroz. Pero sigo viéndolo muy complicado, la verdad, siendo Telecinco y demás, todo lo que haga Telecinco ahora mismo lo veo muy complicado. Sigo viendo que hay, o sea, se ha dejado ir muchísimo, se ha dejado ir muchísimo y veo muy complicado todo lo que haga el nuevo, sinceramente. Todo lo que haga el nuevo e incluso volviendo a la que sabe Finago, Talent, da igual, parece que nada funcionará en el mano VIP, en fin. Un nuevo intento para el Prime Time tras última noche, como os decía, de culminar la puesta en marcha de este formato. La cadena habrá encontrado por fin una propuesta para los espectadores en la noche del viernes, después de no fructificar los esfuerzos con la última noche. Desde luego llevan repensando mucho desde la última noche, que ya hace más de dos meses llevan repensando qué hacer. Y me imagino que lo habrán pensado muy bien como para enfrentarse. Ojito con lo que dice. Producido por Cuarzo y con Sandra Barneda, como conductora, el espacio tenía la difícil misión de ocupar el hueco del De Luz. Primer punto, ya era difícil hacer un nuevo programa parecido a Sálvame, pero más blanco, con lo cual estamos viendo que lo mismo que con Tardear, cancelado tras 14 años en pantalla, con un contenido muy alejado del de aquel. El sustituto se hizo esperar una semana más de lo previsto para no coincidir con el final de Tu cara me suena. Es que es lo que os digo, se va a enfrentar. Emitan lo que emitan, se va a enfrentar. O a Tu cara me suena o a la voz. La única manera de competir, para mí, sigo pensando en eso en las películas. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la voz y yo sigo la voz, por ejemplo, ¿eh? Un ejemplo, no es que lo siga. Yo veo la voz y tal y cual, estoy enganchado, pero, ostras, si me ponen una película un viernes por la noche con mi comidita, que tal, que cual, pues quizás me plantee ver la película, ¿no? Entonces sí que es verdad que la película puede tener un... No sé, puede tener un gancho. Pero el viernes noche, con la voz que la gente ya de por sí viene de verla y tal y cual, va a ser muy complicado que esos espectadores de Antena 3 pasen a Telecinco, sinceramente. Sé que es otro tipo de público, que estamos hablando de público del cotilleo, que a lo mejor no es el mismo que el que ve la voz, que, bueno, es un tipo de público distinto, pero sigo viéndolo complicado. Bueno, continúo. Pese al afán por dar margen de maniobra y mejora, sus datos fueron en la línea de los del verano Riblis, que le llaman, ¿no? Del canal, marcado por los sendos mínimos históricos de audiencia en julio y agosto, fue una de bracle y no tardó en desaparecer de la lista de apuestas de la cadena para el nuevo curso. Eso ya anticipaba un gris futuro para el magazine, que fue cancelado nada más comenzar en septiembre, después de solo seis emisiones en las que promedió un insuficiente 7,9% de cuota de pantalla. O sea, datos de la sexta y de la cuatro, más que de Telecinco, ¿no? ¿Quién lo iba a decir después de que hasta hace año y medio, dos años, toda la cadena de Telecinco estaba muy por encima, no del 7,9%, sino del 11, del 12 y el 13, ¿no? Desde entonces, mira, se ha apostado por el cine para cubrir la noche de forma habitual, cosa que yo llevo diciendo muchísimo tiempo, ¿por qué no? Película, y además películas taquilleras buenas, que la gente diga, sí, es que tengo que verlas, con el que ha mantenido datos aceptables, aunque alejados del liderazgo de Antena 3 con la voz. También había experimentado programando un especial de horizonte, pues porque estaba yendo bien en la cuatro, y dijeron, bueno, vamos a poner lo de Iker Jiménez, que al final fue insuficiente. Un 8 con 2, 646.000 espectadores. A ver, se están intentando cositas en Telecinco, y yo lo entiendo, pero... Y entiendo que el cotilleo gusta, y mucho, gusta y mucho, pero sigo pensando que va a ser un disparo al pie. O sea, ya a priori, para que luego uno diga ahí, ¿no? Pero yo siempre digo, doy mi opinión, y lo dejo claro. Creo que es un disparo al pie, creo que tampoco va a funcionar, sinceramente, porque la voz es un formato ya que viene de atrás, luego si empieza tu cara me suena más de lo mismo, en fin, va a ser todo muy complicado. Yo hubiera quizás pensado, bueno, si tarde a R hubiera ido bien, tarde a R hubiera ido bien, pues sí que es cierto que se hace, pues lo mismo que en Sálvame, ¿no? Que iba también de lunes a viernes, hace un montón de años, que decidieron ponerlo el sábado, y ya luego, viernes o sábado, según ha ido conviniendo, viernes de luz, sábado de luz. Pero realmente yo le daría un poco más de tiempo a tardear, y si tardear fuera bien, pues emitiría un programa del estilo, primero con Ana Rosa, haciendo los esfuerzos de, bueno, un día más vas a trabajar, Ana Rosa, y ya luego, pues, haciendo sustituciones con algún compañero que lo haga bien, como Joaquín Prato, Sobera, o yo que sé. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo va esta aprobatura, insisto, no hay nada confirmado, pero parece ser que Mandarina se va a hacer cargo de un programa los viernes noches, con presumiblemente de presentador Santiago Costa, muchos años en Salsa Rosa, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias!